La fe desde el mundo universitario, un programa con el padre Joel Javier Escalante Huitriago, párroco universitario de la diócesis de San Cristóbal, con invitados especiales. Hola queridos amigos, buenos días para todos, bendiciones aquí en Radio Natividad, contentos de este hermoso día que el Señor nos regala, el último sábado del mes de octubre. Ya estamos escuchando en las emisoras de radio, Gaitas, la preparación a la Navidad, en algunas instituciones ya se ve el esplendor navideño, así que estamos para alegrar el espíritu. Les saludo a todos los que nos siguen también por internet, en esta casa de oración María de Jerusalén, Radio Natividad, con este programa de Sólo Sé que Nada Sé, la universidad y la psicología. Hoy nos están acompañando Luisana Pardo y su hijo Alejandro, que vienen a apoyarnos un poco en la logística de este programa, porque los mensajes que ustedes envían cada sábado son bastantes, así que hoy vamos a compartir el celular de Luisana y el celular mío. Pueden escribirnos al 0414 713 1807. 0414 713 1807. De esta manera Luisana hoy nos va a ayudar con la lectura de los mensajes y pueden llamar al 0276 343 1662. Nos ponemos en la presencia del amor de Dios para que este programa pueda edificar el alma de todos nosotros, así que vamos a aprovechar esa gracia de Dios para invocar al Espíritu Santo, que con él comenzamos cada semana nuestro programa y todos los días debemos comenzar nuestras acciones invocando al Espíritu Santo. Hoy necesitamos más que nunca el Espíritu Santo. El Espíritu del mundo nos está aplastando, nos está agobiando y qué triste que pueda entrar también en el corazón de los cristianos y también pueda entrar en la iglesia. No debemos darle permiso. De ahí la devoción del corazón de Jesús. Detente Espíritu del mundo, detente Espíritu de Satanás, apártate de mí Satanás y dejemos entrar solo al Espíritu Santo. Por eso este programa es del Espíritu Santo y él hace con nosotros lo que quiera hoy y él va a hablar por medio de nosotros lo que quiera hoy. Así que vamos a entusiasmar el alma con este canto al Espíritu Santo. Espíritu del amor, Espíritu Santo, ven a la vida de todos los radioescuchas de esta mañana. Destruye en nosotros todo lo malo. Danos tu gracia para poder saborear las cosas rectas según tu Espíritu. Ven Espíritu Santo a los obispos. Hoy nuestro obispo anda de confirmaciones. Ven Espíritu Santo a los sacerdotes, a cada párroco, a cada capellán, para que hablemos en tu nombre, para que nunca quitemos de referencia a Cristo, para que no seamos un showman en la tierra, sino que seamos de verdad un Cristo vivo que se entrega por su pueblo. Ven Espíritu Santo a las religiosas. Da fortaleza hoy a las madres carmelitas descalzas. Que ayer murió la madre María Chuchú, una gran monja de 90 años, pero con un espíritu joven porque siempre tuvo al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo a las religiosas de los colegios porque acaba de comenzar el año escolar y tienen trabajo. Pero no solamente edificar la mente y el cerebro de los niños, sino el alma, el alma. Qué escandaloso que en nuestros colegios católicos no se hablara de Dios o no se celebrara la misa. No, el Espíritu Santo tiene que entrar en el corazón de cada religiosa y entusiasmarlas para que busquen la presencia real de Jesús en la Eucaristía y enamoren a los niños de Dios. Ven Espíritu Santo hoy al catecismo. Hoy muchos niños están asistiendo a la clase de catecismo. Ven a las catequistas para que hablen lo que tienen que hablar y nunca entren las tonterías a su mente y a su corazón ni hablen cosas que no son. Ven Espíritu Santo también a la gente que mañana irá a misa para que tengan el oído abierto a lo que tú quieres comunicarnos. Ven Espíritu Santo también a tanta gente que te desprecia, a tanta gente que no quiere saber nada de Dios. Ven Espíritu Santo al campesino que tiene la obligación y la tarea de sembrar para que todos tengamos que comer. Ven Espíritu Santo a los empresarios en medio de tanta corrupción y de tantos bandidos. Ven Espíritu Santo a los empresarios para que sean justos y buenos y ayuden a los pobres. Ven Espíritu Santo hoy a este programa para que las cosas que enseñemos sirvan para edificar al pueblo de Dios. Ven Espíritu Santo a los seminaristas para que se preparen santamente a configurarse con Cristo buen pastor, para que sean humildes y sencillos, para que desde ya muestren el amor de Dios a su pueblo. Ven Espíritu Santo también a las madres de familia que son como un ministerio muy particular de Dios para sembrar el evangelio en el corazón de sus hijos. Ven Espíritu Santo al que hoy amaneció peleando y amargado o triste. Ven Espíritu Santo a tanta gente desconsolada por el COVID-19. Ven Espíritu Santo a aquellos que tienen enfermedades terminales o enfermedades raras. Ven Espíritu Santo a los que quieren empezar a hacer el bien y quieren cambiar a partir de hoy. Ven Espíritu Santo llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor. Envía tu espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo y ven también Madrecita Santa acompañarnos en este programa. Tú eres la esperanza de nuestro pueblo, tú eres la sabiduría de nuestro pueblo. Por eso, Madrecita María, te pedimos que vengas hoy a nosotros. Ya el lunes comienza el mes en que te honramos como Nuestra Señora de Chiquinquirá. Comienza tu fiesta también porque celebraremos tu presentación al templo el 21 de noviembre. Por eso, María, camina con nosotros. Ven con nosotros a caminar. Vamos ahora a prepararnos para escuchar atentos la palabra de Dios y poder reflexionar. La Palabra de Dios Qué hermoso escuchar ese canto que nos prepara con alegría para escuchar el Evangelio de San Lucas capítulo 14, del 1 al 11. En aquel tiempo entró Jesús un sábado en casa de uno de los principales fariseos para comer y ellos lo estaban espiando. Notando que los convidados escogían los primeros puestos, les propuso este ejemplo. Cuando te conviden a una boda, no te sientes en el puesto principal. No sea que hayan convidado a otro de más categoría que tú, y vendrá el que os convidó a ti y al otro y te dirá, cédale el puesto a éste. Entonces, avergonzado, irás a ocupar el último puesto. Al revés, cuando te conviden, vete a sentarte en el último puesto, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces quedarás muy bien ante todos los comensales, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Qué sabroso está este evangelio, hoy cuando hay tanta soberbia, cuando todos creen que son caciques de una tribu, cuando todo el mundo quiere es mandar. Es escandaloso ver en las parroquias que la gente quiere ocupar los puestos principales. Nadie quiere ir a cortarle las uñas a un mendigo. No. Hoy todo el mundo lo que quiere es administrar la platica. Si llegan medicinas, yo quiero repartirlas. ¿Para qué? Para enaltecerme. Para que la gente me jale, me cate. Para que todos en el barrio sepan que yo soy el que reparte las medicinas. Ojalá me toque repartir los mercados, porque comida significa vida. Y si yo le estoy dando vida a una familia, ellos tienen casi que postrarse y arrodillarse ante mí. Eso está pasando en las parroquias. Eso es escandaloso. Eso está pasando en las ONG. Yo atendí a un barrio cuando estaba en Puente Real y vi que una gente comenzó a hacer unas obras sociales en esos barrios. ¿Y saben qué? Ahorita que hay campaña política, sacaron las uñas. Era campaña política disfrazada. Quieren enaltecerse, quieren los mejores puestos. Pero eso es muy humano. Pero cuando Cristo entra a mi vida, tiene que cambiar. Mire, estoy contento porque la oración del Espíritu Santo empezó a hacer efecto. Ahorita vino una señora en motico con su casco y trajo gasolina para radionatividad. Una botellita de esas de refresco con gasolina. Eso es ser humilde. Eso sí es ser humilde. Y a ella le dará pena que yo la nombre, pero le pregunté el nombre. Se llama Carmen Carrillo. Carmen Carrillo. Una mujer en moto que escucha radionatividad. Pero a radionatividad también la escuchan los que andan en las runners, los que andan en la high-lust. ¿Y cuándo nos irán a traer un poquito de gasolina? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Para la planta. Hoy se están reparando algunas cosas que en las antenas de Michelena. Y por eso en esa zona a lo mejor no hay cobertura y no hay señal. Pero eso se está haciendo por nuestra propia cuenta. Pero nos gusta escuchar enaltecernos. Pero no la humildad. No la humildad. No nos queremos humillar. No. Que nadie nos diga que nos va a humillar porque le damos un golpe. Pues hoy muchísima gente anda afanada buscando los mejores puestos. ¿Se acuerdan cuando aquellos discípulos le dijeron al Señor, mira, cuando estés en el gobierno, danos un puesto a mí, a tu derecha y a mi hermano a tu izquierda? O sea, uno quería ser ministro de la defensa y el otro quería ser el encargado del Zenyá. Sí, eso era lo que querían esos dos discípulos porque no tenían el conocimiento pleno de lo que Dios les estaba diciendo. Hoy en las parroquias hay mucha gente así. Y esa gente la aborrece Dios y esa gente la desconoce Dios. Porque yo no puedo arrimarme a los curas y a una parroquia, hacer un servicio de apostolado para después humillar a la gente. Es que ni siquiera deberíamos permitirnos regañar al que viene buscando comida o medicina. Si llega un borrachín, pues vamos a atenderlo, vamos a atenderlo. Es hijo de Dios. Ya él no va a dejar de tomar miche, un borrachín de 65 años. Si le quitamos el miche, convulsiona y se muere. Yo me acuerdo a Monseñor Nelson Arellano que le repartía plata a todos los mendigos en la ermita los lunes. Yo era un niño. Y alguien le criticaba, ¿para qué? ¿Usted le da plata a los borrachos? Y resulta que Monseñor le decía, si yo no le doy platica palmiche, se muere borracho. Porque ya él está en eso. Es parte de su vida. Y fíjense que nos estamos muriendo todos menos los borrachos. ¿No? Porque con mucho humor lo decía el padre Felipe de Capacho. Se me murió mi secretaria, se me murió mi sacristán y los borrachos del pueblo que están en la plaza de la iglesia no se ha muerto ninguno. Porque los cuida Dios. Son los predilectos de Dios. No por ser borrachos, sino por ser almas que han sufrido mucho y por ser almas vulnerables. Pero hoy no nos gusta la humildad. Hoy nos gusta la prepotencia. Mandar. Mandar. Ayer tenía yo misa en la Universidad de la Seguridad y hablábamos de eso, ¿no? Una frase que tenía Monseñor Marco Tulio Ramírez era, el mando no es el mayor de los honores, sino el más sacrificado de todos los servicios. Oiganlo bien. El mando no es el mayor de los honores, sino el más sacrificado de todos los servicios. El que tiene mando, eso es un sacrificio. Pero hay gente que nunca ha obedecido porque para aprender a mandar hay que aprender a obedecer. Los que nunca han sido mandados quieren mandar de mala manera y quieren aprovecharse del mando. Por eso hay que ser humildes y sencillos. Hoy hay gente en organizaciones. Me enteré en estos días que hubo una reunión en una parroquia de una fundación y vino un miembro de una comunidad que quería entrar a la reunión y le negaron entrar a la reunión porque usted no es de la fundación. No. Hay que tener cuidado con eso. Somos los hijos de Dios y cuando uno hace una obra en la iglesia, uno no es dueño de esa obra, ni el sacerdote. Porque a los sacerdotes nos cambian y todo lo tenemos que dejar. Y si nos morimos también lo tenemos que dejar. Pues hoy la palabra de Dios nos invita a la humildad. No seamos tan retontos, no seamos tan rebobos de querer ocupar los primeros puestos sin merecerlos. Los primeros puestos son para los santos, para la gente que no ha sido vanidosa, para la gente que no ha aprovechado a los demás, para la gente que sirve con amor y con entrega. Les recuerdo el número telefónico 0414 713 1807 0414 713 1807. Si quieren llamar y compartir algo del evangelio al 0276 343 1662 0276 343 1662. Vamos con un canto y después viene el tema del día. Después viene el tema del día. Han llegado dos. Hay saludos del público. Hola queridos amigos. Vamos ahora con el tema del día. Siguen llegando mensajes al 0414 713 1807 0414 713 1807. Si quieres llamar al 0276 343 1662. ¿Cuál es el tema del día? Vamos a hablar de lo nuestro. No hay que hacerle propaganda a lo que no debemos ni nombrar. ¿Qué tiene que celebrar un cristiano? El día de los santos y la conmemoración de los fieles difuntos. Dejemos quieto lo otro. Allá ellos con su problema, con sus tradiciones. Si yo soy cristiano pues no las voy a vivir. Lo que pasa es que somos unos voltearepas. Aquí en San Cristóbal somos muy voltearepas. Disfrazando a los niños de monstruos, mandándolos a las escuelas de fantasmas, de zombies. ¿Eso es lo que queremos? Eso es lo que nos gusta. Ver un niño. En estos días vi una catirita, le pintaron todos los dientes de negro con unas cosas feas en la cara. Esa niña se ve más bonita sin eso. Pues la iglesia nos invita a celebrar ese el día de los santos. Y a la víspera de todos los santos podemos vestirnos pero de santos. De santos. ¿Y por qué se celebra la fiesta de todos los santos? ¿Por qué será? Porque hay muchos santos desconocidos. La iglesia canoniza a todos aquellos personajes que han tenido un proceso que el pueblo ha pedido que se reconozcan sus virtudes. Aquí en San Cristóbal no teníamos un camino de esas cosas. Como el señor Mario Moronta se ha abierto ese camino y se postulan nombres. Ya la iglesia verá si los canoniza, si no los canoniza, si aprueban, si hay milagro, si no hay milagro. Con José Gregorio Hernández hemos aprendido. José Gregorio Hernández ya es beato. Este año 2021. Pero antes no sabíamos que era beato. Pero el día de todos los santos se le estaba celebrando a José Gregorio Hernández ya. Porque es un hombre que está en la gloria, en la eternidad, en el cielo. Los evangélicos nos dan palo con los santos muchísimo. Critican a los santos y la Biblia habla de los santos. Los llaman los justos. Los que tienen las vestiduras blancas, dice el Apocalipsis. ¿Quiénes son los santos? No son dioses ni diosas. Son hombres de carne y de hueso, como tú que me estás escuchando, como mamá, como mi tía, como yo, que se toman en serio el Evangelio, que se toman en serio las enseñanzas de Cristo, las promesas de mi Señor. Esas promesas son grandes. Entonces, para un santo lo que importa es Cristo. Como dice San Pablo, todo lo consideran basura. Un santo no le para al que dirán. Un santo no anda corrompiéndose. Un santo no cae en la tentación. Un santo sufre, cómo no. Y también es tentado, pero no cae. No cae. Eso es un santo. Eso es un santo. Entonces, hay tantísima gente buena en este mundo que ya murió. Por ejemplo, en este año 2021 murieron muchos santos. Mártires los llamo yo. Mártires. Yo no soy el papa, pero yo estoy seguro que en el futuro algún papa va a decir que todos los que murieron durante la pandemia son mártires. Porque ahora no nos crucifican. Ahora no nos matan a espada. Ahora no nos mandan una bomba atómica, pero nos mandaron la pandemia. ¿Quiénes? Los secuaces de toda la historia humana, el espíritu del mal, el mismo espíritu que estuvo sobre Hitler y sobre tantos sanguinarios que han pasado por este mundo, ahora está en los que tienen el poder económico mundial. Ni siquiera los presidentes de las naciones. Esos son títeres que ponen cada época en cada país y que son manejados por el poder económico mundial. Porque en todos los países están siendo manejados por el poder económico mundial, que le llamamos el nuevo orden mundial. Pues este año todos esos que han muerto por la pandemia, yo estuve a punto de morir por la pandemia, son mártires. Han sido purificados, han sido santificados. El Señor les ha recibido en la eternidad. Porque se han muerto los buenos y los santos, los cristianos, los humildes, los sencillos. Entonces el Día de Todos los Santos es para celebrar a tantísima gente que no ha sido canonizada y para decirle al mundo que la santidad existe y que esa es la meta de un verdadero cristiano. Y lo mismo sucede con el 2 de noviembre, el Día de Todos los Fieles Difuntos. El Día de Todos los Fieles Difuntos es para recordar sobre todo a las almas olvidadas, a las más olvidadas y también para hacer conciencia de que yo tengo familiares difuntos que tengo que encomendar en la Santa Eucaristía. Yo no dejo de nombrar a mi padre, a mis abuelas y abuelos. Ustedes cuando escuchan mi misa se dan cuenta, siempre los nombro. Porque si yo los amo, quiero que estén en el cielo. Si yo los amo, quiero que salgan del purgatorio en caso de que allí estuvieran. Porque por puro creer ya son benditas almas del purgatorio. Por eso las llamamos benditas almas del purgatorio. Ya no se condenan porque algo de bueno tienen y algún día saldrán al cielo. Ya por ser un buen papá, por ser un buen esposo, por haber creído en las promesas del Señor, por haber recibido los sacramentos. No estarán en el cielo todavía porque tenemos cosas que purificar. Pero la Eucaristía del 2 de noviembre es de suma importancia para tantas almas. Yo sé que muchos niños vieron una película muy bella, comiquita, que se llamaba Coco. 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 Y Coco era sobre el día de los muertos. ¿Y qué lección tan importante daban en esa película? La muerte eterna es el olvido. El olvido. Así que vamos a desempolvar los nombres de nuestros seres queridos. Y este martes es una obligación nuestra encomendar las almas benditas del purgatorio. Ir a la parroquia o mandar a decir la misa. Lo que vale es la misa. Que el Padre los nombre en la misa. Y dar una ofrenda. En el libro de los Macabeos se habla de la ofrenda. Antes de Cristo ya los soldados reunían dinero para ofrecer sacrificios por los que mueren en batalla. Nosotros ahora con decir que el cura es platero no queremos colaborar con las misas. Ya con decir, ay, ¿para qué le vamos a pagar al cura una misa? No. Eso tiene un sentido. O doy un bolívar y me nombran cien difuntos. Tampoco. Tampoco. Hay que educarlos. Yo sé que a muchos no les gusta que yo les diga estas cosas, pero yo soy así. Yo soy así. Y tengo que decirlo porque hay que ayudar a la iglesia. Hoy la iglesia necesita mantenimiento. Hoy la iglesia necesita que la ayudemos. Y por eso hay que mandar a decir la santa misa. Yo les recuerdo que nosotros transmitimos la misa por WhatsApp y por YouTube. Y aquí en Radio Natividad también se anotan intenciones. Así que si quieren nombrar a sus difuntos, pues aprovechen. Pueden escribir al 0414 713 1807. 0414 713 1807. Y por ahí les dirán cómo hacer. Y si las van a mandar a decir en Radio Natividad, pues pueden llamar al 0276 343 1662. Ayuden a Radio Natividad. Ahorita vino otro señor, Caicedo. También trajo gasolina. Uy, qué dicha que todos los sábados en mi programa traigan gasolina para la planta de Radio Natividad. Pues queridos hermanos, el tema de hoy es la santidad. Todos podemos ser santos o todos somos santos hasta que no se demuestre lo contrario. Y el Día de los Fieles Difuntos. En la UNED vamos a tener misa el martes a las 3 de la tarde en el auditorio del edificio B. Pueden llevar la fotografía de sus seres queridos. También pueden llevar las cenizas de los que han sido cremados. Usted llega a la UNED antes de las 3 de la tarde. Dice que va para la parroquia universitaria en el edificio B y lo van a dejar entrar. Hay estacionamiento seguro y hay butacas para todos los que quieran ir. Así que el martes tenemos misa de los Fieles Difuntos en la UNED. Aquí en Radio Natividad también habrá misa a las 7 y media de la noche. Así que encomendemos a nuestros difuntos. Si quiere, pónganse en contacto con la secretaria 0414 713 1807 o también llamen a Radio Natividad 0276 343 1662. ¿Cuánto vale la misa? Ay, eso es una ofensa para Dios. ¿Saben cuál es el precio de la misa? Apréndanlo. La cruz. ¿Usted quiere pagar una misa? Tendría que crucificarse porque ese es el precio de la misa. ¿Con cuánto puedo colaborar, padre? Padre, con lo que usted quiera. Eso es otra voz. Eso es otra voz. ¿Con cuánto puedo colaborar, padre? Pero ustedes llegan a las parroquias. Padre, ¿cuánto vale la misa? Provocándole un pellizcazo. No, el precio de la misa es la cruz de Jesús. Esa es la misa, la cruz de Jesús. Si usted se va a crucificar, pues pagó la misa, pero no nos gusta ni siquiera un machucón. No nos gusta ni siquiera un machucón. ¿Con cuánto puedo colaborar, padre? Les recuerdo los números para enviar sus mensajes al 0414-713-1807. Si quieren llamar al 0276-343-1662. En la próxima parte leeremos los mensajes que ya han llegado. Aprovechemos un canto y recuerde, puedes ser santo y no dejes de encomendar a tus seres queridos. Mensaje del público. Bueno, ya siguen llegando los mensajes y eso se demuestra con el cariño que le tenemos que tener a Radio Natividad. Tenemos que dar siempre testimonio de lo que Radio Natividad hace en nuestras vidas, porque es la buena noticia, es el mensaje de Dios. Luisana va a compartir con nosotros los mensajes que han llegado al 0414-713-1807. 0414-713-1807. Si alguno quiere llamar al 0276-343-1662. 0276-343-1662. Buenos días, Luisana. Buenos días. Aquí recibimos un mensaje. Buen y bendecido día. Éxitos en este programa. Solo sé que nada sé. Derrama lluvia de bendiciones sobre el programa que es dirigido a los jóvenes universitarios, que están tan alejados del conocimiento de nuestro Salvador y Redentor. Por aquí tenemos otro también de Careria Ortiz. Mil bendiciones, Padre. Hermoso programa desde el barrio Colón en sintonía. Espíritu Santo lo guíe siempre. Familia Casas Ortiz con usted siempre. Otro de Giovanni Guerrero. Dice, saludos, Padre, desde Gallardín en sintonía de Solo sé que nada sé. Gracias por ayudarnos a entender el misterio de Dios. Bendiciones a todos. Gracias. Por aquí también la profesora Nelly Contreras era del Colegio San Juan Bautista en sintonía desde Barrio Obrero y envía muchas bendiciones. También por acá tenemos otro mensaje. Buenos días, Padre Joel. Excelente programa para felicitarlo por su hermosa programación que nos permite aprender más en el amor de Dios. Que Dios y la Santísima Virgen María lo bendiga y guíe siempre. Saludos desde el 23 de enero. Es Yudeima. Bueno, Dios la bendiga. También nos han llegado mensajes en audio, pero en este momento no los vamos a compartir. Aquí hay otro que dice, Padrecito, su bendición para mi hijo y hermosa nietita Daniela. Y a mi yernita Daniela quiero enviarles la bendición y envíenos usted la suya. Dios les bendiga y les acompaña y les proteja siempre. Excelente programa, Padre. Bueno, bendiciones a tanta gente. También aquí está muy atenta la señora que siempre nos envía sus audios. Bendito sea Dios. Morela Café también nos está escribiendo. Dios la bendiga. Qué gracia tan bonita poder compartir desde la fe. Desde la fe que nos une como un solo pueblo, como una sola nación. Y por eso esta semana, en esas dos fiestas tan importantes, todos debemos participar. Este domingo es el último domingo de octubre y abre el mes al tiempo tan bello de Cristo Rey y la llegada del Adviento. Ya viene el Adviento. Por eso el alma empieza como a renacer, porque viene el tiempo del niño Dios. Estamos en esas últimas semanas del embarazo de la Virgen y nosotros tenemos que sentirnos muy jubilosos de que el gozo de la Navidad viene a todos. Por eso yo les animo, queridos hermanos, a que en este tiempo estemos nosotros bien dispuestos a celebrar esos días que se avecinan. Fiestas hermosas como el Día de los Santos, la conmemoración de los difuntos, la presentación de la Virgen al templo, la fiesta de Cristo Rey, la novena de Aguinaldos, el nacimiento del niño Dios y la Navidad. Ya el alma tiene que empezar a entusiasmarse. No podemos darnos el gusto de entristecernos en un tiempo tan bonito. Así se nos haya muerto alguien en este año 2021, tenemos que levantar el ánimo, porque viene el niño Dios a nuestras almas. Ven, 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 dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Avisos de la universidad. Esta semana pues tenemos que decirles que con el padre Francisco Aranguren, que es el encargado de la pastoral en la Universidad Católica, se está organizando una misión de universitarios para ir al Nula. En este tiempo de Navidad, más o menos a partir del 16 de diciembre, estarán saliendo grupos de muchachos para evangelizar el Nula. Cualquiera que esté interesado de las diversas universidades que tenemos en el Táchira, pueden ponerse en contacto conmigo, con el padre Francisco Aranguren. Recibimos una llamada. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Quién nos llama? Luis Zambrano, padre de aquí del Junco, de la Rectoría de la Sagrada Familia. Hola Luis, ¿qué nos cuenta? ¿Cómo está? Pues bien, felices y aquí muy contento por este día de la luz, la luz para Cristo, y lejanos de esta oscuridad, de esas tinieblas que el pecado nos tiene. ¿Cómo está el padre Didimo? Muy bien, gracias a Dios, muy bien de salud, alegre, fuerte. El padre Didimo es un hombre de muchas fortalezas. Qué bueno, nos lo saluda y sí, esta noche es la noche de la luz, celebrada como siempre en Radio Natividad, donde comenzó esa tradición aquí en San Cristóbal y que se ha ido difundiendo por varias parroquias. Por ejemplo, el jueves lo celebró Santísimo Salvador, esta noche también lo celebra la parroquia Sagrado Corazón de la Castra, mañana lo celebra el buen pastor de Puente Real. Que el Señor nos llene de luz, de luz y que aprovechemos esa luz. Gracias Luis, Dios lo bendiga. Sí padre, quería pedirle que me enviara pues una bendición a mi hija Francis, que está ya llegando a la República del Perú. Gracias a Dios. Y con mi nieta Lauri, ya están llegando al Perú. Y bueno, desearle que este viaje sea de mucha prosperidad. Francis es la que canta, ¿verdad? Sí, Francis. Ah, bueno, sí la conozco. Bueno, que es una mujer muy creativa y echada para adelante, así que estará muy bien en la tierra de Santa Rosa de Lima. Amén. Bueno, que Dios bendiga a Francis y a su niña y que ustedes, pues, ese espacio del corazón que deja Francis lo ocupe Cristo y el prójimo. Dios lo bendiga. Pues seguimos con este aviso de la universidad. La idea es que los jóvenes universitarios practiquen la misión, la misión de anunciar al niño Jesús que viene, pero a un niño que no viene solamente al pesebre, sino al corazón de cada uno. Entonces el padre Francisco Arangur es un sacerdote jesuita que está en la Universidad Católica del Táchira, que también tiene su equipo de pastoral y junto con la parroquia universitaria estamos haciendo esta invitación a todos los jóvenes universitarios que quieran formar parte. Él se encuentra todos los días en la Universidad Católica de Barrio Obrero. Le pueden contactar y también, pues, se comunican conmigo al 0424-6674-858. 0424-6674-858. Esta noche es la noche de la luz aquí en Radio Natividad. Aquí comenzó la noche de la luz. Qué bonito. Yo tengo diez años ya en Radio Natividad. Yo llegué en el 2011 a San Cristóbal. Estamos en el 2021 y desde entonces no he dejado de dar la misa los martes y los miércoles en la mañana en Radio Natividad. Y qué alegría poder ver cómo el entusiasmo de los laicos se hace presente en esta fiesta de la luz. La fiesta real de la luz, pues, es la Pascua. En la Pascua, cuando Cristo vence a la muerte porque Él es la luz del mundo. Sin embargo, en la oscuridad que está viviendo el mundo, en estas fiestas oscurantistas, la iglesia presenta la luz como signo. Nosotros en la diócesis hemos encendido el Sirio de los 100 años, que también es la luz de Cristo. Y por eso esta fiesta de la luz tiene mucho significado para todos nosotros en este centenario. El jueves, como lo decía, se celebró en la parroquia Santísimo Salvador de Pueblo Nuevo. Un saludo al Padre. Ustedes escucharon ayer por Radio Natividad en horas de la tarde la predicación del Padre Gustavo Roa. Y esta noche le corresponde también al Padre de la castra, el Padre Ricardo Ramírez Miaicado, que va a tener la celebración de la luz en el barrio Alianza. Él me invitó para ayudar a confesar, porque van a haber confesores, pero yo esta tarde estaré en una misa en Potrero de las Casas, allá de donde es mi familia. Y aquí en Radio Natividad pues habrá muchas actividades compartiendo la noche de la luz. Es el tiempo de volver a casa. Todos somos Radio Natividad. Eso tienen que metérselo en la cabeza. Todos somos Radio Natividad. Y por eso esta noche de Barranca, de La Machirí, de Las Lomas, de Las Mercedes, de José Gregorio Hernández, de la urbanización Torbes, de La Ermita, de todas estas zonas circunvecinas, deberían venir a Radio Natividad. Porque se abren nuevamente las puertas de Radio Natividad al Pueblo de Dios, para que vengan a la misa, para que no dejen solo el sagrario, para que ese sagrario siempre esté acompañado. Hoy veo que ha venido mucha gente a visitar Radio Natividad y la capilla. Este es un santuario hermoso. Es una casa de oración. Y ojalá puedan venir. Pues la universidad sigue también abierta, la parroquia universitaria. Tenemos la Santa Misa los miércoles, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde en la UNED. Este domingo ya nos estrenaremos en el auditorio. Ya tenemos las llaves, van a estar más cómodos. El martes tendremos misa a las 3 de la tarde por todos los fieles difuntos. El sábado que viene habrá también en la UNED una misa de graduación de enfermería a las 8 de la mañana. Y el viernes tendremos a las 11 y media de la mañana, viernes 5, en la ULA, la misa que los estudiantes de medicina ofrecen por los cadáveres, por las almas de esos cadáveres que ellos estudian. Esos cuerpos que esas personas antes de morir dispusieron que fueran entregados a las facultades de medicina para ser estudiados. Y es allí donde nuestros estudiantes universitarios de medicina aprenden a conocer la anatomía humana. Pero antes de ser tocados estos cuerpos todavía se conserva esa hermosa tradición de celebrar la misa por un sacerdote católico para que estas almas tengan descanso eterno. Por eso esa eucaristía tan significativa de los estudiantes de medicina será el próximo viernes 5 a las 11 y media de la mañana en la facultad de medicina de la Universidad de los Andes. Estos son los avisos universitarios que tenemos para hoy. Así que universidad y psicología solo sé que nada sé. Recuerden el número telefónico para enviar sus mensajes 0414 713 1807 para llamar a la llamada telefónica al 0276 343 1662. Vamos a un canto y luego ya viene la enseñanza de psicología. Bueno siguen llegando los mensajes antes del tema de psicología. Muy pero muy buenos días padre Joel. Le gusto oírle que Dios le bendiga en esta oportunidad más que pedir dar gracias a Dios por la vida y me le siga llenando de salud a mis hijos Jordi y Jordan, a mis padres, a mi esposo, a mi nietica Daniela que está en Chile porque nos convertimos en abuelitos que Diosito nos permita conocerla pronto. Pido porque la luz de Cristo ilumine todos los corazones y nos llenemos de su amor y bondad. Así que celebremos Juan 8 12 Jesús la luz del mundo. Gracias padre por sus orientaciones desde Sorca Providencia, Luz Colmenares, feliz y bendecido día. Bendiciones padre. Soy fiel audiente. Lo felicitamos por el programa. Lo escuchamos todos los días. Edmiretsi de Tucapé. Buenos días padre. Felicitaciones por tan gran programa siempre en sintonía. Soy Gladys Zambrano de Palo Gordo, sector Zapatoca. Muchas bendiciones. Dios lo bendiga. Gracias Gladys. Bendecido día padre. Hermoso y nutriente programa. Soy la profesora Mariela. Quiero que por favor nos aclare algo. Por miedo a un contagio tengo mi tiempo que no asisto a la Santa Misa. Todo lo hago por radionatividad. ¿Cuál es el miedo? Sé que ya murió una señora que asistió a un acto del doctor José Gregorio. Sé que muchos que han salido del COVID asistan a la iglesia. Dígame, estoy pecando por cuidarme. Somos solo mi esposo y yo y nos da miedo a contagiarnos. Muy bien, vamos a recibir una llamada y ya le respondo a la amiga que ha escrito acerca del COVID. Hola, buen día. Ah, buenos días padre. ¿Cómo está? Dios me lo bendiga y me le dé mucha salud. Amén, amén. Que Dios santo lo ilumine. Que soy una fidelente de su programa de la misa. Me encanta como hablan muchas padres. Dios me lo bendiga y me le dé mucha salud, mucha fortaleza para que siga en su proyecto de la universidad. Eso me contenta mucho que sea ahora el párrago de las universidades. que siga dándole mucha fortaleza y mucha salud, mucha sabiduría en su mente, su corazón. Dios se lo pague. ¿Y de dónde nos llama? De Santa Ana, la señora de Juana. Ah, ese pueblo. Muy bonito. Muchas bendiciones, padre. Muchas bendiciones. Ese es un pueblo muy bello y muy bendecido y que siempre ha tenido unos sacerdotes extraordinarios. Sí, el padre. Ahí está ahorita el padre Domingo y el padre Juan José. Muy bien. Recemos mucho por ellos y bueno, también contamos con su oración. Mucho por ellos. Y Dios me lo bendiga y le diga muchas bendiciones. Amén, amén. Bueno, Dios me la cuide también y que tengamos la luz del Espíritu Santo. Con respecto al mensaje que llegó por el 0414-713-1807. 0414-713-1807. Solo somos mi esposo y yo. El miedo es natural. El miedo es algo muy humano. Bueno, lamentablemente mucha gente nos está cuidando. Mucha gente está asistiendo a las iglesias. Una llamada más. Vamos a ver. Hola. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está el amigo? ¿Cómo está, padre? Bien, gracias a Dios. Dios lo bendiga. ¿De dónde nos llama? De los kioscos Barrio de la Lucha. De la Lucha. Ustedes son mis nuevos feligreses. El sector La Lucha entra en la nueva parroquia. Ajá. Sí, ahí hay. Bueno, ahorita me congrego en el Santísimo Salvador. Pero ahora pertenece a la parroquia que va a fundar el obispo el próximo 19 de noviembre, Madre María de San José. Todos los kioscos, La Lucha, Pinares del Torbe, Monterrey, Demócrata, Colón, pertenece a la nueva parroquia que están haciendo. Sí, señor. Cuéntenos. Bueno, los felicito por este programa. Bueno, soy fiel oyente todos los días de Radio Natividad. De verdad, los felicito por ese programa que está haciendo. Bueno, seguimos en oración por toda esta pandemia y que se congreguen hoy en la Noche de la Luz. La Noche de la Luz es importante porque así como el 2 de febrero celebramos la Candelaria, que es la Candela, la Luz de Dios destruye toda oscuridad y toda tiniebla, toda neblina, oscura y maligna. Por eso hoy pedimos que el Señor con su luz bendiga a tanta gente que está enferma. Sí, señor. Y bueno, invitarle a Luis de allá de la Lucha, perdón, ¿su nombre cuál es? Luis Gerardín. José Guerrero. José Guerrero. El próximo lunes a las 5 de la tarde en la Iglesia Beata María de San José estamos convocando a todos los que quieran ir de las comunidades para una reunión conmigo, que será el primer párroco de la Parroquia Madre María de San José. El sector La Lucha lo recordamos con mucho cariño porque desde el año 98 los seminaristas asistíamos a atender la misión en el mes de agosto y en el mes de septiembre. Y hoy esa parroquia nace después de todos esos esfuerzos del año 98. Gracias por llamar. Dios lo bendiga. Amén. Seguimos respondiendo al mensaje del COVID-19. Hay mucha gente irresponsable que va a las parroquias, incluso sin tapabocas, sin mascarilla, y eso pues nos lleva a tener miedo. Y el miedo pues es natural. Jesús también tuvo miedo y por eso se fue antes de la cruz y tuvo ese diálogo con el Padre Dios y es tu voluntad que no pase sobre mí este cálice, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Hoy cuidarnos es virtud, descuidarnos es pecado. Hoy cuidarnos es virtud, descuidarnos es pecado. Descuidarnos es un suicidio. Es ponernos en el peligro. Y sí, pues tiene mucha razón y eso lo hemos ido diciendo y el obispo no se cansa de decirlo. Hay gente que no debe ir a las iglesias. Hay gente que no debe asistir a la Eucaristía. Hubo una norma hace tiempo que nos hizo ganarnos varios enemigos. En un momento el obispo dijo que las personas mayores de 60 años no deberían ir a la iglesia. Y mucha gente se puso brava y molesta y siguen asistiendo a las iglesias. Las iglesias se han abierto de un modo particular de hace unos meses para acá. El año pasado pues fue más restringido. Pero hoy hay muchas actividades. Claro, la iglesia tiene que tomar vida y si se está dando cuenta que las licorerías, los eventos públicos, la campaña electoral se está haciendo sin ninguna restricción, pues la iglesia da consuelo y esperanza al pueblo de Dios. Pero hay cosas a las que algunos no deben asistir. Por ejemplo, personas que son diabéticas, personas que tienen alguna enfermedad crónica, no deben asistir a eventos religiosos. No lo deben hacer. Los niños que son principales transmisores de la pandemia tampoco deberían asistir. No deberían asistir. Los niños deben quedarse en casa. Porque si va un niño, este niño se puede contagiar en la iglesia y llevarle eso a la abuelita y la abuelita se muere. Lo que está pasando en algunos sectores como Puente Real, ayer dicen que las licorerías de Puente Real estaban repletas de gente ayer. Porque quizás una caravana de la campaña terminó ayer en el cuadro de Puente Real. Entonces todos esos jóvenes llevan el virus a la casa. ¿Y quién se enferma? La más bobita, la abuelita, la viejita. Entonces usted está haciendo mucho bien cuidándose usted y cuidando a su marido. Escuche la misa por Radio Natividad o por EWTN o por cualquier canal que transmita la Eucaristía que en estos tiempos hay una dispensa especial. ¿Qué es una dispensa? Un permiso. Cuando hay dispensa, el faltar a misa no es pecado. ¿Por qué? Porque hay una emergencia global. Así que la felicito por cuidar a su esposo porque usted es la costilla de él y ustedes son una sola carne. Bien, seguimos con mensajes 04147131807. Día bendecido a usted, Padre Joel. Felicitaciones por nada sé, solo sé que nada sé. Muy cierto, paz, sabiduría y amor. Tenemos otro por aquí que dice buenos días, bendición Padre. Un abrazo en la distancia. Vilma desde Tariva. Hola Padre, bendición. Hoy sirviendo al Señor en la noche de la luz. Nos vemos el viernes en la Santa Misa en La Ula, Escuela de Medicina. Escribe José David Luna. Muy bien, José David. Qué importante es que un médico tenga fe. Un médico sin fe no tiene corazón. Un médico sin fe es aquel que le dice al paciente de frente, usted se va a morir, le quedan tres días. Un médico con fe consuela, anima y entusiasma la vida del paciente. Así que tendremos esa eucaristía. Gracias por escribir, nuestro querido amigo. Buen y bendecido día para todos, en especial para el Padre Joel Escalante. El Espíritu Santo sigue iluminando y guiándolo con muchos dones espirituales en esa gran y linda misión de evangelizar y ayudar a todos los que están a su alcance. Abundante bendiciones, vida y salud, Padre Joel, la Señora Coromoto. Dios la bendiga, Coromoto. También nos escriben del municipio de Huásimos. Bendiciones por el programa, éxitos y gracias por todo lo que nos enseñan en Radio Natividad. Gracias por todo. Dios los bendiga hoy y siempre. Bueno, muy bien, los mensajes que llegan por el 0414-713-1807, 0414-713-1807, o pueden llamar al 0276-343-1662, 0276-343-1662. El tema de hoy de psicología, la enseñanza psicológica, son los neurotransmisores. La semana pasada hablábamos de la neurona. Hoy vamos a hablar de los neurotransmisores. ¿Qué es un neurotransmisor? Un neurotransmisor es una sustancia química que transmite mensajes a través de la sinaxis a la dendrita y a veces al cuerpo celular de una neurona receptora. ¿Qué es esto en lenguaje coloquial? El neurotransmisor es la sustancia química que hace que haya comunicación en todos los sectores de nuestro cuerpo. Un neurotransmisor es lo que nos indica rápidamente al cerebro, esto es caliente, esto es frío, esto es alegría, esto es tristeza, ponte bravo, ponte contento, son las sustancias químicas. Hoy, con la mala alimentación, estas sustancias químicas se ven distorsionadas. Esas sustancias químicas las más conocidas son la acetilcolina, que es la que da la información del movimiento muscular en el funcionamiento cognitivo. El glutamato, que es el que ayuda a la memoria, al recuerdo. Tenemos también el ácido gana-ánimo-butírico, que es el que nos ayuda en la alimentación, en la agresividad y en el sueño. Y otras tres que son fascinantes, la dopamina, la serotonina y las endorfinas, que son las que nosotros quizás hacemos más conciencia de esos neurotransmisores. Estos neurotransmisores son segregados por nuestros órganos, sobre todo por los órganos, las glándulas, son hormonas, son sustancias que vienen de ese proceso orgánico y de la buena o mala alimentación que tengamos. Si nosotros tenemos dopamina, serotonina o endorfina, vamos a estar muy tranquilos. Pero si tenemos cortisol, vamos a andar siempre envenenados. Muchas veces las enfermedades como la diabetes vienen también por el descontrol de las emociones. Las emociones hacen que nosotros produzcamos esta sustancia. Estamos enamorados, entonces vamos a sentir maripositas en el estómago. Esas son las endorfinas. Esa es una sustancia buenísima para nuestro organismo. Sentir las endorfinas en el cuerpo nos va a ayudar hasta para suprimir el dolor. Vamos a ser más valientes, vamos a ser más entregados. Somos capaces de caminar kilómetros cuando hay endorfinas en nuestro cuerpo. Pero las endorfinas no solamente las produce un amor, también las produce el amor a Dios. También la produce el amor al trabajo. También la produce esa entrega y esa emoción que yo siento, una emoción positiva por lo que estoy haciendo. La serotonina nos ayuda también a la felicidad, a la tranquilidad, a tener un buen estado de ánimo. Esa serotonina a veces nos hace falta porque vivimos malgeniados, vivimos prepotentes, vivimos ostinados. Entonces esa serotonina no viene a nosotros. Entonces producimos escortisol. Y el cortisol es como el veneno que hay en nuestro cuerpo que incluso daña el hígado y daña el páncreas. La dopamina también, la dopamina es una tranquilidad, es la que nos ayuda a sentir el placer, también a tener atención, es la que nos ayuda en medio de la tristeza. La dopamina se produce orgánicamente. Podemos a través del ejercicio físico, las relaciones sexuales entre los esposos y también el cacao negro, el chocolate negro. Podemos consumirlo de manera continua o en té o masticándolo. Este cacao negro que a veces lo encontramos en los duty fruit, que hay chocolate blanco, chocolate dorado y chocolate negro. Pero también nuestros campesinos preparan las cachapitas o las bolitas de cacao. Esto ayuda mucho al sistema nervioso. No se le echa leche. Cuando se prepara, se prepara un té. Como cualquier té que quieras preparar, como un té de manzanilla, echas el pedacito de cacao, lo preparas, lo hierves y te lo tomas. Ojalá sin azúcar y la leche no, porque la leche, igual que en el café, corta toda la ganancia que tiene a nivel mental y cognitivo y orgánico. Entonces, a veces el chocolate sin leche y el café sin leche nos ayuda mucho en el cerebro. Vamos a un tema musical y si tienen alguna pregunta del tema de hoy, o cualquier saludo al 0414-713-1807 o pueden llamar al 0276-343-1662. Tan importante es la dopamina que el Parkinson es la ausencia de dopamina y muchas de nuestras depresiones son ausencia de dopamina en el cerebro. Bueno, viene ahora la teatulia universitaria, pero siguen llegando los mensajes y ustedes los envían para compartirlos. Por aquí tenemos un mensaje. Saludos también. Pedimos por la salud de Iván Cárdenas en Belandria, Capacho Nuevo. Saludos también para los que están con el padre. Por aquí otro mensaje. Tenemos unos en audio. Vamos a compartir esos mensajes que han llegado en audio. Ahora sí. Bueno, tenemos dificultad. Padre de la bendición para Gabriela Isamar Castro Cárdenas. Bueno, que Dios la bendiga y la acompañe siempre. Tertulia universitaria. Hemos anunciado lo de las misiones en el nula. Pero, ¿qué queremos también en nuestra diócesis? Que haya jóvenes universitarios dispuestos a ir al caroní. ¿Dónde queda el caroní? En Santa Elena de Guairén. Ya están por allá el obispo que salió de aquí, Monseñor Gonzalo Antiveros. Está el padre que era párroco de Bramón. Está el padre que era párroco, el director espiritual del seminario, el padre Javier Parra. Y está el padre José Luis. Ahora fue un seminarista de abejales. Pero, ¿qué queremos? Que haya laicos, familias, universitarios misioneros. Es una de las grandes peticiones del obispo en este centenario. Que nos preparemos para ir a la misión. A la misión porque ahora Santa Elena de Guairén es un pedacito del Táchira. De la iglesia del Táchira. La Santa Sede ha confiado a esta diócesis la atención pastoral, eclesial, de toda esa tierra de misión del vicariato apostólico de El Caroní. Cuando yo estaba recién ordenado, fui a trabajar al vicariato apostólico de Machiques. Y esa es una de las experiencias más hermosas que yo pude vivir. Además ha sido la fuente de bendiciones que he tenido para toda mi vida. Porque de ahí salieron grandes bendiciones como hoy ser psicólogo. El Señor lo paga muy bien. Ese es el mejor patrono que puede tener un empleado. A Dios. Porque Dios sí sabe darle a uno lo que uno merece. Él desde su justicia divina muestra muchas bendiciones para aquel que es capaz de dejarlo todo por ir a anunciar el Evangelio. Así que qué bonito fuera que los futuros ingenieros, los futuros médicos, los futuros educadores pudieran, los futuros abogados, los futuros políticos, conocieran estas realidades de la misión. Allá en Santa Elena, en ese paraíso terrenal, ahora los tachirenses son los que llevan las riendas de esa iglesia misionera. Allá podemos aprender muchas cosas de nuestros hermanos indígenas. Yo aprendí mucho cuando era cura aquí en esta zona de Tinacoa, en la Sierra de Perijá, de Guadalajara hacia adentro y de la represa. De allí, de esa zona de la Villa del Rosario de Perijá. Entonces, en la tertulia universitaria hablamos hoy de ese llamado a la misión. Hoy necesitamos jóvenes dispuestos. Y por eso qué bonito empezar a participar en el Nula, que también es tierra misionera, con el Padre Francisco Arangúrez, sacerdote jesuita, y poder experimentar y dar pasos para un día animarnos. En el mes de agosto, en el mes de septiembre, utilizar dos meses, porque a Santa Elena no se puede ir por una semana. Sería más el gasto que el trabajo que vamos a hacer. Así que a Santa Elena no podemos decir, es que voy a ir por Semana Santa. No, en Santa Elena hay que organizar misiones largas, como todo el mes de agosto, todo el mes de septiembre, para poder ayudar. Y a veces nosotros somos los que salimos evangelizados y los que salimos ganando de estas actividades. Hoy en la tertulia universitaria también tenemos que hablar de la noche de la luz. No es una noche de una pasarela de modas, no. No es un show. La noche de la luz no debe ser un show. La noche de la luz es una noche de oración, donde le estamos pidiendo a Dios luz para el mundo. Hoy necesitamos luz para el mundo y luz también para nuestra nación. En esta competencia política que a veces uno la ve desde la, como dicen, ver los toros desde la barrera, de manera desleal. ¿Por qué desleal? Porque todo el mundo quiere el poder y el poder hace que se enseguezca la vista de la mente y el corazón. Y cuando una persona está enseguecida lo que tiene es oscuridad. Hoy muchos candidatos políticos tienen oscuridad, la oscuridad del poder. Por eso en la noche de la luz también debemos rezar y pedir para que todos estos líderes políticos iluminen su vida. Y sobre todo busquen el bien del Táchira, el bien de Venezuela, el bien de todos. Hoy más que nunca se necesita la luz de Dios. Cuando se nos va la luz en la casa nos molestamos y a veces hasta nos entristecemos. Y más cuando teníamos preparada alguna actividad. O sea, el martes yo fui a buscar el pasaporte a La Grita porque estos sistemas que tienen ahora, los de La Grita tienen que venir a San Cristóbal. Y los de San Cristóbal tenemos que ir a La Grita. Y desde el 11 de junio no me llegaba el pasaporte. Y fui a buscarlo y llegué a La Grita y como de película se fue la luz. Yo pensaba que era que tenían que buscarlo a uno por internet porque no nos atendían. Y resulta que cuando llegó la luz lo que hizo el encargado fue entregarme el pasaporte y firme aquí. Por no trabajar, por no trabajar. Pero esa es la fotografía de todo venezolano. De 10 venezolanos, 9 están así. No quieren trabajar. Todo es págueme, 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 pero no quiero trabajar. Ah, pero se van para Chile, se van para Perú, se van para mi mismito aquí en Cúcuta, ahí en la parada. Y tienen que trabajar de 6 de la mañana a 10 de la noche. Solo les dejan ir una vez al baño y solamente tienen un momento para comer. Y les pagan 20 mil pesos y les sacan la chicha. Aquí queremos plata, 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 pero no hacer lo que nos corresponde hacer. Y sobre todo muchas veces aquellos que están en cargos públicos, ¿no? Porque con la excusa de que no están ganando bien. Pero bueno, así son las cosas. Queridos hermanos, que la luz de Cristo hoy ilumine nuestras vidas. ¿Para qué nos va a iluminar Cristo también? Bien, para reconocer y descubrir y redescubrir en mi vida la santidad. Tenemos que redescubrir la santidad. No solamente los curas y las monjas. No, yo de niño aprendí este lema. Para ser sacerdote no es necesario ser sacerdote. Para ser santo no es necesario ser sacerdote. Pero para ser sacerdote sí es necesario ser santo. Para ser sacerdote sí es necesario ser santo. Pero para ser santo no es necesario ser sacerdote. Y hoy todos estamos llamados a la santidad. Fíjense que se murió la madre María Chuchú. Una monja de 90 años que la encontrábamos porque era una de las pocas que pueden salir de la clausura. Ella acompañaba siempre a la Supriora, la Madre Lucía, a hacer diligencias. Siempre que yo llegaba al monasterio a confesar a la Madre Priora, ella también se acercaba a confesarse. Una monja con mucha alegría y con mucha santidad. Le dio un preinfarto y ahí murió en el Urológico de San Cristóbal. Hoy son las Ezequias, pero nos duele ver partir a una mujer que hoy tenía aroma de santidad. Aroma de santidad porque además era fiel y leal a la iglesia. Fiel y leal y obediente a su superiora. Porque nunca creó revoluciones dentro del convento. La Madre María Chuchú comenzó hace muchísimos años primero como religiosa de las hermanas de los pobres de Maiketía, de las que trabajan en el Hospital San Antonio. Pero ella, redescubriendo la santidad, quiso hacerse esposa de Cristo viviendo en la clausura. Porque esa es la clausura. Las monjas carmelitas, ellas sí tienen el nombre de monjas. Las hermanas que trabajan en Tariva, en el Hospital San Antonio, ellas no son monjas. Ellas son religiosas. Las hermanas que trabajan en el Instituto Goromoto que dan clase, ellas no son monjas. Ellas son religiosas. Las hermanas que trabajan en el María Auxiliadora no son monjas. Las hermanas son religiosas. Monjas se le llama a las que viven en un monasterio de clausura. Y por eso las carmelitas descalzas sí son monjas. Y la monja María Chuchú, la madre María Chuchú, así le decían porque llamaba María de Jesús, murió. Y ahora necesitamos que alguien tome su lugar. Por eso mi convocatoria a tantas chicas que incluso están en las universidades preparándose para el futuro, que pueden consagrarse como esposas de Cristo. La supriora es médico, la madre Lucía, ella es mi madrina, es médico. Y es la supriora de la clausura del monasterio de las carmelitas descalzas de Paramillo. Igual están en rubio. Pero hoy hago esa llamada a tantas chicas que pueden consagrarse a Dios. Qué bonito es consagrarse a Dios. Van a tener el mejor esposo. No las va a golpear, no las va a dejar pasar hambre. Y van a hacer cosas maravillosas para honrar a Dios. Entonces en esta tertulia universitaria también le pedimos la luz a Dios para tantas chicas que no saben qué hacer con su vida o están confundidas. Que descubran y redescubran la vida consagrada. Para ser monja carmelita solo se necesita estar bautizada, haber hecho la primera comunión y tener 18 años. Vamos a presentarse en el monasterio de Paramillo y decir que va de parte del padre Joel porque lo escuchó en la radio y que quiere ser una monja carmelita al estilo de Santa Teresa de Ávila. Vamos pues ahora con un canto. Si quieren escribirnos al 0414 713 1807 o llamar al 0276 343 1662 para entrar luego en los avisos finales. Seguimos ya en la etapa final de nuestro programa. Debo salir a un compromiso y por eso hoy no son las dos horas completas, ¿no? Vamos a leer algunos mensajes que han llegado por el 0414 713 1807. Buenos días padre Joel, en sintonía de Llano Largo, la parroquia La Ascensión del Señor. Que Dios me lo bendiga con tan bonito programa. Buenos días padre, soy Esmeralda de San Josecito. No soy católica pero escucho su programa, bendiciones. Desde la urbanización Torbes la saludamos y le auguramos éxitos en nuestra nueva parroquia, Inés Cecilia Ferrero. Otra oyente dice, buen día padre, es que mi mamá está con una ansiedad muy fuerte. Ella siempre lo escucha, ella quiere una consulta con usted. Tiene 78 años, dice que se quiere confesar. Bien, tenemos una llamada al aire. Hola, buenos días, ¿cómo está? Buenos días. ¿Su nombre? Victoria Roa. Hola Victoria. Por aquí emocionada. Qué bueno, ¿de dónde nos llama? De aquí de Tucapé. Oh, qué bueno. Tanto tiempo para poder hablar con usted, que Dios me lo ha colocado en este momento para que yo pueda hablar con usted. Estoy muy desesperada, tengo una ansiedad muy fuerte, siempre, pero ahorita estoy muy fuerte, eso de nada me asusto, cualquier cosita. Entonces yo quiero confesarme. ¿Cómo confesarme? ¿Cómo hago para ir a confesarme con usted? Bueno, primeramente ponerse en las manos de Dios hoy en la noche de la luz, ¿verdad? Sí. Y luego ayudarnos también con la alimentación, eso que yo decía del cacao negro le va a ayudar bastante, le va a tranquilizar. Nuestra ansiedad es esa ausencia de dopamina, como lo decíamos, y la falta de dopamina viene por las preocupaciones y también por los miedos. Entonces, en ese sentido tenemos que calmar, el cerebro no está produciendo la dopamina necesaria, tenemos que buscarla. ¿Y cómo la vamos a buscar? Pues ahí están esas tres maneras que yo hablaba cuando estaba dando la clase de los neurotransmisores. Usted lo más seguro que va a utilizar es el cacao negro, que es el que preparan los campesinos. El que ya se compra en la venta de víveres ya no trae dopamina porque ya ha sido extraída por las droguerías. Por eso, si logra conseguirlo, se lo va a tomar a las siete de la noche, va a prepararlo tipo té y eso le va a dar muchísima tranquilidad. Y luego, pues, confiar mucho en sus oraciones. ¿Por qué? Porque la vida es muy bonita y hay que tranquilizarla en la presencia de Dios. Una persona que tuvo muchísimos motivos para vivir en ansiedad y no lo hizo fue la Santísima Virgen María, porque ella convertía todo en oración. Más sin embargo, pues, hay que ayudarnos porque el cerebro se va acostumbrando a la ansiedad y por eso es importante eso que le acabo de decir con el cacao negro, con el chocolate que venden los campesinos. Pues qué gusto escucharla, no dejes de rezar por nosotros, la vamos a encomendar. Y para confesarse, pues bueno, está en tu café, yo estoy, confieso, todos los domingos en la UNED. ¿A qué hora? A partir de las dos, yo ya estoy en la UNED confesando. ¿De las ocho? De las dos de la tarde. De las dos. De las dos de la tarde, siempre estoy confesando, todas las semanas se confiesa en usted. ¿Puede que mi hija me puede llevar? Yo le agradezco porque me quiero confesar. Bueno, y si llega a la misa, pues con muchísimo gusto, después de la misa, hacemos oración en posición de manos del sacerdote para que tenga paz y tranquilidad. Ay, sí, eso es lo que yo quiero, Padre. Bueno. Que Dios lo bendiga. Oramos mucho por usted. Usted es un padre excelente. Que Dios lo bendiga y que el Espíritu Santo lo ilumine para que pueda gobernar todas esas parroquias que ya la UNED y ya ahorita la de María de San José. Gracias a Dios. Amén, amén. Porque tenemos un padre que Dios lo bendiga y lo proteja y lo guíe, lo guíe para que salve muchas almas como lo está haciendo. Dios se lo pague. Bueno, ya sabe lo que le hemos dicho y si puede mañana la esperamos como a todos en la Universidad Nacional Experimental del Táchira. Mañana ya la misa en el auditorio con más comodidad y tranquilidad y también un estacionamiento vigilado con unos paisajes hermosos que dan paz y tranquilidad a todos esos árboles que hay en la UNED. Otro mensaje, Luisana. Otro mensaje. Dice, bendecido día, Padre, la bendición. Poniendo una oración en acción de gracias a mi hijo Jerickson Gregorio Páez Cáceres, que mañana arriba a sus 28 años. Nació a las 3 y 33 de la tarde. Sin conocer mucho de nuestra fe, se lo encomendamos al doctor José Gregorio Hernández. Se dio el milagro después de un embarazo de alto riesgo. Gracias, Dios, por tantas bendiciones recibidas en estos 27 años. Ponemos en tus manos este año que va a iniciar. Esta bendición te la pedimos, sus padres Carolina Cáceres y Giovanni Páez. Bendice, Señor. Nuestro hijo se encuentra en Chile con el de todos los jóvenes emigrantes. Bueno, qué bendición esa oración por su hijo. Yo le digo a todas las madres siempre, esta frase es mi amenaza del corazón y siempre se la repito. La oración de la madre es medicina de los hijos. La oración de la madre es medicina de los hijos. Yo les confieso, soy sacerdote. Hace unos 22 días, el jueves se cumplen 22 días, yo defendía mi tesis de maestría. Con un título muy polémico, como son los factores de riesgo de pedofilia en los seminaristas diosesanos. Un título muy polémico. ¿Y a quién pongo yo a rezar? A mi mamá. A mi mamá. Yo soy sacerdote, he estudiado mucha teología, pero mi mamá quizás sabe más teología que yo, porque las madres tienen algo de Dios que nadie lo puede explicar. Y por eso la oración de la madre es medicina de los hijos. ¿Hay otro mensaje por ahí? Sí. Bendecido día, Padre Joel. Dios me lo bendiga y acompaña siempre. Usted es la dopamina espiritual que recibimos a través de su evangelización. Siempre oyente desde Patiacitos, Iris Rosales. Gracias, Iris. Buen término. Dios la bendiga. Bueno, mientras tengan paz, así sea con el mensaje de Dios, eso es muy importante. Y lo más importante es ese mensaje de Dios que se cale. Porque sí, sí produce dopamina el mensaje de Dios. Hay tranquilidad, también serotonina y también endorfinas, porque los curas y las monjas nos hemos enamorado de Dios. Las endorfinas salen de nuestro organismo para estar felices de servirle al Señor. Bendecido día, que Dios le permite ser un ser de luz para todos nuestros jóvenes, especialmente para los más, para los de esta universidad. Bueno, entre los avisos quiero hablar un poco de lo que es la creación de la nueva parroquia. Nos saludaba en un mensaje Inés Ferrero, la hija del doctor Aurelio Ferrero Tamayo. Dios la bendiga. La conocemos desde que yo era un niño, como profesora de la ULA. Es la animadora en ese tiempo de la pastoral en la ULA. Y los estudiantes la recuerdan con mucho cariño y le tenemos mucho cariño. También fue parte o es parte de la Academia de Historia, como el señor Raúl Méndez Moncada, que fue quien construyó la capilla llamada Beata María de San José, que no es una simple capilla. Es una estructura moderna de estos tiempos contemporáneos que está en obra blanca. Necesitamos de la ayuda de todos porque necesitamos convertir la iglesia de la Madre María de San José en una de las iglesias más bellas de San Cristóbal. Por eso iremos, como dicen los italianos, piano piano, porque no podemos poner ahí matachos, porque no podemos poner cosas feas, ni vírgenes de yeso, ni santos de yeso. Todo tiene que ser hermoso. El sueño de Monseñor Méndez fue dejar un sol en esa zona de Monterrey que dentro de unos 10 años, el corazón de la gran metrópolis de San Cristóbal, cuando todos estos cerros se vean poblados, yo veo hacia Barrancas y veo que dentro de 10 años, desde Barrancas hasta Rivera, toda esa montaña va a estar cubierta de casas. Luego veo esta zona que ya se une con Cordero, todas estas comunidades de San Rafael. Ya veremos poblado toda esta ciudad y el corazón va a ser la iglesia Madre María de San José. El señor obispo la va a crear como parroquia el próximo 19 de noviembre en una ceremonia que será a las 5 de la tarde. Me ha nombrado a mí como el primer párroco. Yo me he sentido providencialmente bendecido porque muchos de ustedes saben que desde niño, desde los 8 años, yo fui acompañado por Monseñor Méndez Moncada. Iba desde mi casa todos los días y pasaba la mayor parte del tiempo junto a este gran sacerdote. Mis maestros fueron él y Monseñor Nelson Arellano Roa. De ellos aprendí tantísimas cosas. Luego cuando yo ya era seminarista a los 17 años, ya tengo 42, hace unos cuantos años atrás, tuve la iniciativa con otros seminaristas de evangelizar la parte de la parroquia San Juan Bautista de la Ermita que involucraba a todos esos barrios, Pinares del Torbes, Monterrey, Barrio Colón, la zona del Demócrata, los kioscos, el sector La Lucha, el barrio José Gregorio Hernández. En esas épocas, sí, confieso que es un pecado, nunca atendimos la urbanización Torbes, mas sin embargo pertenecía también a la iglesia San Juan Bautista de la Ermita. Hoy todas estas comunidades conforman la nueva parroquia, desde la Quebrada La Parada, que está a un borde de la zona del barrio San Pedro y de la zona de La Guayana, hasta la Quebrada La Bichuta, que va a colindar con Santa Teresa. Esa Quebrada La Bichuta tiene una institución allí que se llama Campo Deportivo La Salle, hasta allí llega la parroquia Madre María de San José e involucra a todos estos barrios. Esa ceremonia también lleva a unos ritos importantes donde el señor obispo le va entregando al nuevo párroco o al primer párroco las llaves de la iglesia. Esta parroquia tiene también su origen en todo el trabajo hecho por Monseñor Méndez Moncada con un grupo de personas que en ese tiempo se llamaba Fundación Beata María de San José. Ya la fundación ha cesado, está vencida, no se va a renovar, porque ahora con el nuevo párroco él es la autoridad eclesiástica de ese lugar, el obispo y el párroco. Y luego se crearán dos instituciones que hay en toda parroquia, el Consejo de Pastoral Parroquial y el Consejo de Asuntos Económicos. Esto nacerá después de un año. El párroco debe conocer a cada uno de sus habitantes y ir mirando las características de aquellos que pueden apoyar. ¿Qué hace un Consejo Económico? El Consejo Económico gestiona, según el derecho canónico y los estatutos del sínodo, gestiona actividades, iniciativas para producir dinero y así, de esta manera, ayudar a la construcción del templo. El Consejo Económico tiene iniciativas, ventas de pasteles, vendimias, rifas, buscar bienhechores. Ese es el Consejo Económico. ¿Qué es el Consejo Pastoral? Es un consejo consultivo, consultivo, no deliberativo, que tiene el párroco para organizar las actividades pastorales en las épocas de diciembre, las misas de aguinaldo, la Semana Santa, de organizar también actividades de misión. Ese es el Consejo Pastoral. ¿Quiénes integran el Consejo Pastoral? En ese primer año de párroco, él va a fundar las comunidades de base o pequeñas comunidades cristianas. Allí va a ir conociendo líderes. Esas comunidades, por ejemplo, los kioscos. Empieza a reunirse una vez al mes o una vez cada 15 días y ahí va a aparecer alguna persona que va a representar a la comunidad de los kioscos. Ellos la eligen con una votación que se hace. La comunidad de los kioscos hace una votación y elige su representante al Consejo Pastoral de la Nueva Parroquia. Así, 10 o 12 personas, incluyendo un representante por los catequistas o un representante por los grupos de apostolado, forman el Consejo Pastoral. Esos son los dos consejos que tiene el párroco. Consejos consultivos, no son consejos deliberativos. Nunca un consejo pastoral o un consejo económico va a estar por encima de la iniciativa del Espíritu Santo. A través del párroco o del obispo. Por eso estamos comenzando un camino, un camino muy hermoso que empieza desde la urbanización Los Alpes allá en la entrada de la avenida El Demócrata con avenida Libertador. Sigue toda la avenida Libertador con la urbanización Torbes y todas las callecitas que caen a la autopista Antonio José de Sucre. Llega hasta el barrio José Gregorio Hernández que colinda con la parroquia Cristo Rey. Sube por la Universidad Católica Nueva hasta llegar al sector La Lucha y los kioscos y el campo deportivo La Salle, allí colinda con la parroquia Santa Teresa. Luego sigue por toda esta avenida Trasandina, algunas callecitas de Pueblo Nuevo hasta llegar al centro clínico y la escuela de artes por donde baja la quebrada La Parada. Luego todo lo que corresponde al lado de la quebrada La Parada hacia El Demócrata y estas urbanizaciones de La Guayana también pertenece a la parroquia Madre María de San José. Así que es una gran alegría poder tener este hecho histórico en medio de nuestra iglesia centenaria, la creación canónica de la parroquia Madre María de San José. El próximo lunes a las 5 de la tarde todos los que quieran asistir desde la amiga Inés Ferrero a quien la invito ya por medio de este programa la señora Gladys en José Gregorio Hernández la señora Elena allá en los kioscos yo todas estas personas las conozco porque desde Seminarista hemos peregrinado por allí la señora Yudí y el señor Álvarez allá en Monterrey la señora Inés en Monterrey también la señora Francelina y otros representantes como el doctor Cazañas ahí en los kioscos perdón en Pinares del Torves y los que me están escuchando que pertenezcan a urbanizaciones de esa zona están invitados a las 5 de la tarde del lunes que viene primero de noviembre para poder coordinar todo lo que será la toma de posesión y la creación de la parroquia. A las 6 de la tarde tendremos reunión con la Fundación Beata María de San José que es a quienes se les debe todo el trabajo y el esfuerzo para que Monseñor Méndez pudiera construir esta obra que está en obra blanca todavía pero que es un bello templo con un techo muy muy bien preparado muy bien proyectado así que tenemos mucho trabajo y tenemos que andar juntos. Pues queridos amigos vamos llegando al final del programa ¿tenemos algunos mensajes? Vamos a leer estos mensajes finales y ya saben que el martes a las 3 de la tarde en la UNED en el auditorio con estacionamiento vigilado pueden llevar las fotos de sus seres queridos difuntos o las cenizas y tendremos una eucaristía muy especial por los difuntos si alguien quiere escribir intenciones y enviar su colaboración comuníquense al 0414 0414-713-1807 de igual manera les recuerdo el almanaque católico uno vale 10 mil pesos o 3 dólares americanos 3 por 20 mil pesos o 6 dólares americanos aquí en Radio Natividad tenemos el almanaque católico también lo pueden conseguir en la UNED o me escriben a mí y yo se los hago llegar a sus casas al 0424-6674-858 a veces no puedo llegar el día que les digo que voy pero ya me comunico con ustedes también si alguien quiere dar el mensual de Dios al 0424-6674-858 este domingo ya empiezan las misas en el auditorio de la UNED en el edificio B a las 3 de la tarde y Radio Natividad esta noche tiene la celebración de la luz y el día de los difuntos la misa en Radio Natividad igual que el día de los santos será a las 7 y media de la noche ¿qué mensajes tenemos Luzana para despedirnos? Bendecido día Padre soy Carmen Molina Dios y la Virgen le conceda salud y crezca cada día más en la humildad que es tan difícil de encontrar trataré de ir a la UNED repite por favor la hora y deme su bendición también nos escribe la señora Coromoto en la cofría del Santísimo de la UNED me enviando saludos y que Dios siempre lo bendiga bueno tenemos esa apóstol con sus amigas que bueno el trabajo de Coromoto ya en la UNED tenemos cofradía del Santísimo y por supuesto que en la Madre María de San José también vamos a tener cofradía del Santísimo bueno ya saben pueden escribirnos al 0414-713-1807 para las intenciones del día de los difuntos 0414-713-1807 si necesitan almanaque vienen a Radio Natividad o también me escriben al 0424-6674-858 les espero en la UNED si quieren confesarse siempre estoy desde las 2 de la tarde la misa comienza a las 3 a las 2 de la tarde comienza la adoración al Santísimo y el martes 2 de noviembre día de todos los fieles difuntos una misa muy bonita si ustedes llevan la foto de sus difuntos o las cenizas hay espacio en el auditorio de la UNED para todos terminamos rezando el Padre Nuestro para que Dios nos llene de bendiciones y esta noche de la luz traiga muchas bendiciones a Radio Natividad y a todos sus radioescuchas Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos al que nos ofende no nos dejes caer en la tentación y líbranos de lo mal amén ya saben también que pueden recibir la misa diaria yo se las envío por WhatsApp escríbanos al 0424 6674858 0424 6674858 este programa lo consiguen por el canal de YouTube de Radio Natividad así que pueden escucharnos de nuevo y copiar los números para que puedan comunicarse con nosotros gracias Luisana gracias Alejandro gracias Zayda el Señor quede con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo los bendiga acompaña y proteja siempre disfruten el canto final de este programa que es bellísimo como no creer en Dios solo sé que nada sé universidad y psicología la fe desde el mundo universitario un programa con el padre Joel Javier Escalante Buitriago párroco universitario de la diócesis de San Cristóbal y